Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Sexual Desnudo. Los juegos sexuales como atarse las manos o unas palmaditas suaves son prácticas comunes en las relaciones de pareja que así lo consienten. Algunos lo definen como masoquismo de baja intensidad. Pero ¿hasta qué punto es normal que disfrutes sentir dolor o hacer sentir dolor? ¿Cómo se puede jugar en pareja sin adoptar conductas patológicas? Bueno, mientras lo hagas como una variante, la misma palabra lo dice, para salir un poco de la rutina y que tú misma puedas establecer normas con la pareja y que tú misma puedas evaluar a qué punto te gusta el dolor o te guste causar el dolor, ahí es donde vas a ver. Ciertamente a nivel neurofisiológico, cuando tú sientes dolor, se desegregan las endorfinas en tu mente, en tu cuerpo. Los neurotransmisores disparan. Entonces hay personas que disfrutan del dolor y en efecto llegan más al orgasmo porque su mente libera. La comunicación es importante. La especialista asegura que este tipo de prácticas se debe negociar previamente con la pareja y así evitar marcas o moretones indeseados. Tú no puedes practicar el masoquismo si tú no conoces a esa persona que tú compras un lático, yo quiero que me golpees con el lático, es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, es esto. Y tú tienes que ver a qué punto te gusta más, hasta ahí, ahí. Tienes que ir avisando a tu pareja. Entonces debe de haber una comunicación previa a lo que es la práctica del masoquismo. Aquellos que solo logran la excitación cuando sienten o hacen sentir dolor se encuentran ante una patología. Según la especialista, en estos casos es necesaria la ayuda de un profesional. Comparte tus comentarios con nosotros en nuestra cuenta de Instagram, arroba sexo al desnudo piso bebé. Soy yo y es Adrián, que tengan un feliz fin de semana.